Hola, ¿cómo estáis? Yo muy contento de traeros hoy este vídeo en el que vamos a hablar de un acontecimiento que ha sucedido hace unas horas, hace unos días ya, que es, ni más ni menos, que en la liga de Alola, Ash Ketchum de Pueblo Paleta se ha proclamado campeón. Un hecho que no sucedía desde que emprendió su aventura en Pueblo Paleta con aquel Pikachu, sí es verdad que se puede mencionar la liga naranja, pero bueno, digamos que en cuanto a relación con generaciones y a cosas ya más oficiales, es la primera liga que al fin consigue este personaje al cual se le ha tachado de perdedor. Esta última temporada se dijeron cosas horribles sobre su diseño y resulta que ha sido de las mejores temporadas de este anime. Sobre esto y mucho más, vamos a hablar directamente con él, con el protagonista, con Ash Ketchum. Hola, Ash, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí hoy, estamos súper contentos y además sabemos todos los compromisos que estás teniendo estos días. Y bueno, aparte de felicitarte, darte la enhorabuena, cuéntanos qué se siente al fin y qué le dirías a esa gente que dejó de creer en ti hace tanto tiempo. Hola, M, estoy muy contento, la verdad. Estoy como en una nube. Esta sensación es increíble y es mejor todavía cuando ni yo mismo pensaba ya que esto pudiese suceder, ¿no? Entonces, por esta misma razón, no puedo decirle nada negativo a esa gente que dejó de creer en mí hace tiempo y mucho menos a la que hasta día de hoy me ha apoyado, ¿no? Sé que tanto unos como otros se alegran un montón por mí y por este título que al fin hemos conseguido todos juntos y es con lo que me quedo. Preguntarte como no, pues cosas un poco que nos vienen a la cabeza, los que ya nos hemos hecho mayores desde que tú empezaste las aventuras, desde que empezaron también los videojuegos, ¿no? Y momentos que quizá ya son muy antiguos, pero que para algunos como yo tienen algo especial, como bueno, pues cuando encontraste a esos tres Pokémon iniciales de la primera generación, ¿no? O cuando te tuviste que despedir de Charizard, ¿qué momento elegirías tú, no? ¿Con qué momento te quedas de toda tu aventura? No me puedo quedar solo con un momento, hay millones de recuerdos y, por ejemplo, te diría que con Jesse y con James tengo una relación fantástica. Por ejemplo, algo que nadie sabe, tanto pues en el momento ese que tú comentas de la despedida de Charizard, como por ejemplo también en la película cuando Mewtwo me petrifica, los dos no podían dejar de llorar detrás de Plató y aquí es cuando se ve pues lo unida que estaba y que está esta familia, ¿no? ¿Qué pensaste que se te pasó por la cabeza justo cuando viste que el lican de Gladio estaba debilitado? O sea, ¿qué pensaste? Bueno, me ponéis aquí las imágenes y uno no se puede contener, la verdad es que todavía se me cae la lagrimilla cada vez que veo estas imágenes porque ver cómo su lican rock se debilitaba y el mío todavía conseguía mantenerse fue increíble. Sin palabras y sin palabras me quedé en ese momento, ya te digo, en blanco y la emoción vino después. Hay quien especula sobre tu verdadera edad y sobre una relación con Brock un poco oculta a lo largo de todos estos años en la serie. ¿Qué tienes que decirnos a esto? Esto sí es algo que no entiendo muy bien porque no sé qué puede generar dudas sobre mi edad. Yo creo que se ve claramente que tengo 10 años para 11, me faltan unos meses para cumplir esos 11 años y ya te digo, no entiendo esta incredulidad. Y en cuanto a mi relación con Brock, no hay nada que ocultar. En el rodaje él tiene su papel, yo el mío, pero una vez fuera, en la vida real, sí hemos tenido nuestras épocas. Nos hemos dado mucho apoyo y mucho cariño y es así, o sea, no hay nada que ocultar. Y además Pokémon es una serie que siempre nos ha apoyado en eso y que creo que en general siempre ha estado a favor del amor libre entre las personas y los Pokémon. Tú me has dicho hace un momento que tienes 10 años, quizá 11, ¿no? Pero entonces tú, Pikachu, ¿a qué nivel está? ¿O cuánto tiempo tiene también? Podríamos decir, ¿no? Cuéntanos porque también es una pregunta que, bueno, pues que la gente siempre da que estamos acostumbrados a que en el anime no pase el tiempo por los personajes a veces. Pero en este caso, tanto tú como Pikachu siempre habéis parecido un poco más fuerte que la anterior temporada. Pero claro, o sea, después de 22 años, ¿ese Pikachu qué es? Bueno, pues aquí ha venido conmigo, como le veis aquí está Pikachu. Veis su tamaño, es algo que nadie sabe porque en la serie pues jugamos mucho con la perspectiva, como en películas que seguramente os vienen a la mente. Y es así como... parece que su tamaño no aumenta, pero en realidad claro que crece. Este Pikachu tiene ya 150 kilos y aparte tiene dobles, el doble de tamaño y la mitad para ciertas escenas. Así que sí que os diría que Pikachu crece y Pikachu es un nivel 351 ya. Así que el pobrecillo está viejete, pero bueno, siempre me ha hecho compañía y no quería perderse hoy la entrevista, la verdad. ¡Pica, pica! Y bueno, yo creo que ya vamos a despedir la entrevista porque como he dicho al principio, sé que tienes un montón de cosas que hacer. Te vuelvo a dar las gracias por estar aquí hoy con nosotros este ratito. Y no sé si quieres dejarle un mensaje a la gente que nos está viendo. Este es tu momento. A todos los fans de la saga de Pokémon, tanto del anime, del manga, de los videojuegos, primero daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo estos días. Por mi campeonato en Alola y segundo, pediros que nunca abandonéis del todo este universo porque es algo que nunca antes había pasado y es probable que nunca vuelva a pasar. Pokémon va a estar ahí siempre para vosotros, aunque lo veáis infantil, aunque lo veáis repetitivo, siempre todos terminamos volviendo como ya se vio con Pokémon GO. Lo que volvió a juntar a grupos de amigos de diversas edades, a los padres con los hijos, a los abuelos con los nietos. Y como ahora ha sido el caso con este campeonato que he conseguido en Alola, ha vuelto a atraer a gente a la serie con toda la ilusión del mundo. Así que por mi parte solo deciros que Pokémon nunca os va a abandonar y que siempre vamos a estar ahí para vosotros. Así que por mi parte un beso enorme y os espero en Pueblo Paleta. Pues nada chicos, ya habéis oído. Este es Ash Ketchum campeón de la Liga de Alola que vino desde Pueblo Paleta para comerse el mundo y al fin lo ha conquistado. Así que bueno, con él nos despedimos. Espero que os haya gustado esta gran entrevista. Por mi parte un saludo y adiós.